No me lo puedo creer, estamos ante el mayor descubrimiento arqueológico del siglo, y es que se acaba de anunciar el hallazgo de una antiquísima ciudad perdida de gran importancia en el Antiguo Egipto. De hecho, han sido innumerables los arqueólogos que han estado buscándola a lo largo de la historia, y ahora por fin se ha podido dar con ella, convirtiéndose así en el segundo descubrimiento arqueológico más importante de todos. Solo después del hallazgo por parte de Howard Carter de la famosa tumba del faraón Tutankamón. Este nuevo hallazgo está protagonizado por un equipo de arqueólogos egipcios encabezado por el egiptólogo Zahihawas, quien ha dado a conocer el descubrimiento a través de un comunicado en las redes sociales, donde ha afirmado que estamos ante la ciudad más grande jamás encontrada en Egipto. Y es que se ubica en la ciudad de Luxor, que era un lugar de grandísima importancia en el Antiguo Egipto, ya que aquí se encontraba la capital del Imperio Nuevo, el imperio de mayor esplendor durante toda la historia de la civilización egipcia. De hecho, se ha podido demostrar que fue el faraón Amehotep III de la dinastía XVIII del Antiguo Egipto quien construyó esta ciudad. Por lo tanto, la ciudad perdida ha podido ser datada con una antigüedad de aproximadamente 3.400 años, coincidiendo, como digo, con uno de los momentos de mayor auge del Antiguo Egipto y además durante la vida de algunos de los personajes más famosos e importantes, como por ejemplo Akenatón, conocido por ser el faraón hereje, Nefertiti o el famosísimo faraón niño, Tutankamón. Así, esta ciudad estuvo vigente durante muchísimas décadas, concretamente durante los reinados de Amehotep III, Akenatón, Tutankamón y el faraón Ai, convirtiéndose en el mayor asentamiento administrativo e industrial de la era del Imperio Egipcio en la orilla occidental de Luxor, tal y como ha afirmado Zahihawas, quien además ha explicado que los primeros trabajos de excavación comenzaron en este lugar hace muy poco tiempo, a principios de septiembre de 2020, y en tan solo unos días pudieron encontrar un sinfín de bloques de adobe, construcciones, muros, que discurrían hacia todas direcciones. Y es que el adobe era el material que utilizaban los antiguos egipcios para las construcciones. Así, fueron desenterrando cada vez más y más durante estos últimos meses, y al final se toparon con una colosal ciudad en un estado de conservación muy bueno. De hecho, muchos muros están completos, alcanzando alturas de hasta 3 metros. Y además, en el interior de algunas viviendas, se han encontrado objetos de la vida cotidiana en el Antiguo Egipto. Y es que la ciudad quedó sumergida, oculta, bajo una inmensa cantidad de toneladas de arena, lo que ha permitido que se conserve sin que el tiempo le haya afectado en gran medida. Algo así como si fuera una cápsula del tiempo, muy similar, por ejemplo, a lo que podemos vivir o ver en la ciudad de Pompeya. De este modo, podemos recorrer las calles de esta ciudad perdida egipcia y ver, entender y comprender perfectamente cómo era la vida durante esta etapa concreta del Antiguo Egipto. Así, los principales hallazgos arqueológicos dentro de la ciudad se han dividido en tres diferentes áreas. En la primera de ellas, encontramos una zona destinada a la alimentación. Así, por ejemplo, se ha podido hallar una panadería o un lugar destinado a la elaboración o el almacenamiento de la comida. En la segunda área, posiblemente la más importante, se han encontrado todo un complejo de construcciones destinada a la residencia y los trámites administrativos. También se ha encontrado una tercera área, un lugar industrial destinado a los talleres. Aquí, por ejemplo, se elaboraban los bloques para las construcciones, tanto para las casas como para los templos. Así como todo tipo de amuletos y de decoración que, según se cree, podría servir para los enterramientos. Siendo este lugar de taller de grandísima importancia, ya que, según las fuentes que tenemos, en esta ciudad existió al menos tres templos reales. Por ejemplo, en estas últimas excavaciones se ha encontrado el templo del faraón Ai. Pero lo más sorprendente de todo es que, muy probablemente, este templo debió de ser, unos pocos años antes, el templo del faraón Tutankamón, ya que allí se han hallado dos estatuas del faraón niño. Por lo tanto, es muy probable que Ai le usurpara su templo. Pero no lo podemos llegar a afirmar al cien por cien, ya que, de momento, el templo aún continúa en gran parte enterrado. Como veis, es un descubrimiento muy, muy importante para toda nuestra comunidad, para todos los amantes del Antiguo Egipto. Y, además, por si fuera poco, otro de los grandes hallazgos arqueológicos ha sido el de una colosal necrópolis. Y es que allí se han encontrado algunas tumbas excavadas en la roca, a las que solamente se puede acceder a través de una escalera que también está excavada en la misma roca. Siendo este tipo de tumbas muy comunes tanto en el Valle de los Nobles como en el Valle de los Reyes, dos lugares ubicados muy cerca de esta nueva necrópolis. Por esto, los arqueólogos esperan hallar importantísimas tumbas intactas repletas de tesoro. De hecho, ya se han encontrado algunas tumbas con momias o esqueletos. Pero, debido a las políticas de YouTube, no puedo mostrar estas fotografías por aquí, ya que YouTube no lo considera contenido apto para todos los públicos. Por lo tanto, tras la publicación de este vídeo, voy a estar en directo en mi canal de Twitch, donde sí os puedo mostrar este tipo de fotografía y responder a todas las dudas que tengáis sobre este nuevo descubrimiento. Además de aportar más información al respecto. Pero volviendo al tema, la nueva ciudad, conocida como el Ascenso de Atón, es de grandísima importancia para nuestro conocimiento sobre el Antiguo Egipto. Sobre todo, de esta época tan apasionante y convulsa. Ya que es en este momento cuando se produce ese cambio de religión protagonizado por el faraón Akenatón. Convirtiendo a Egipto en prácticamente un país monoteísta. De adoración exclusiva al dios Atón. Además, nos aporta valiosísima información sobre los motivos por los que Akenatón y Nefertiti trasladaron la capital hasta Amarna. Así como muchos otros detalles de la vida del faraón Tutankamón y de Nefertiti. De la que apenas se tienen datos y se desconoce por completo su paradero. Por lo que os pregunto, ¿creéis que podría estar aquí, en esta nueva ciudad, la tan buscada tumba de la reina Nefertiti? Como digo, estamos ante uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de toda la historia. Un hallazgo que nos va a aportar un sinfín de información para continuar construyendo nuestro puzzle de la tan apasionante historia de la civilización egipcia. Y ojo, porque aún no se ha desenterrado la ciudad por completo. Tan solo en estos meses se ha podido excavar una parte. Por lo tanto, la excavación en este lugar continuarán seguramente durante muchísimos años más. Y sin duda, tendremos grandísimas sorpresas. Ya sabéis que estaré aquí para informaros de cualquier nueva novedad de gran importancia que se produzca al respecto. De hecho, el próximo sábado, día 10 de abril, Zagihawas va a dar una gran rueda de prensa para aportar más información sobre este nuevo descubrimiento. Así que no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nada sobre este increíble descubrimiento arqueológico. Y mientras tanto, ya sabéis que estoy en directo en Twitch todos los martes, miércoles y jueves. Así que os voy a dejar en el primer comentario el enlace a mi canal de Twitch para que podáis seguirme. Muchísimas gracias por todo y nos vemos muy pronto con más información.